Mariano, continuemos con lo que estábamos en el bloque anterior, que te interrumpimos con esto de que la tierra es más femenina y que de alguna forma nosotros no hemos sabido cuidar a nuestra madre tierra, una frase tantas veces dicha, pero que tampoco sentimos a veces. Sí, es que nosotros muchos, claro, en las noticias y nosotros entre muchas veces las conversaciones, el no poder salir y todo eso, tenemos muy enfoco en el COVID, que claro, es algo que nos duele que esté ocurriendo, pero estamos mirando solamente una parte. También están ocurriendo cosas maravillosas, si ustedes ven videos de redes sociales, lo que está ocurriendo con los animales, con el aire, con la naturaleza, de verdad, yo creo que no nos extraña mucho en las calles. El tema de la contaminación, están ocurriendo cosas maravillosas y la vibración se está elevando y efectivamente, quería decir dos cositas, el eclipse que vimos con Salfa y terminando con los cátaros, esta profecía, bueno, esto ocurrió en el año, creo que fue en agosto, y ocurrió cerca como del año 1240, una cosa así, aproximadamente, 1244, donde los cátaros fueron quemados por orden del papa del momento, porque tenían miedo, porque cada vez iban haciéndose más grandes, más grandes este grupo, y entonces decidieron quemarlos a todos en la hoguera. Y la profecía, porque en el 1300, cuando quemaron, cuando resurgió, ¿no es cierto?, poquitos cátaros resurgieron, la profecía fue cuando quedaron al último, que ellos en 700 años iban a volver. Y esos 700 años, lo dicen con otras palabras, pero ese es el resumen, esos 700 años se cumplen este 2021, y creo, si no me equivoco, que se cumplen en agosto. Entonces, además, sin realizar otros grupos, otras miradas y todo eso, por el tema de la vibración de la tierra, los cambios planetarios que están ocurriendo con la naturaleza y todo eso, se dan cuenta de que en el fondo, todo nos está llevando allá, y efectivamente lo que se habla es que nosotros tenemos un costo, que hoy es la pandemia, sobre las muertes, las cosas que no nos gustaría que ocurriera, pero que de alguna forma, aunque no lo entendamos y no nos guste, todo lo que está ocurriendo es perfecto, porque es necesario para que se caigan las estructuras. Lamentablemente, muchas cosas que se ponen a través del dolor, para que venga algo espectacular. Entonces, no pierdan la esperanza, porque sí vienen cosas espectaculares. Y lo que hablábamos de la tierra, es que efectivamente el dos se asocia con lo femenino, el dos es el que contiene, el dos es la energía de la madre, el uno se asocia más al padre generalmente, a la acción. Es otra energía totalmente distinta, masculina. Y eso es lo que se ha invitado a la colaboración, a darnos cuenta que se acabó el individualismo. Nosotros estábamos viviendo en una sociedad donde se nos enseñaba a ser demasiado individualistas. Es verdad. Nosotros tenemos que volver al todo, que eso está representado por el número cero. El número cero es el todo. Cuando todos éramos uno, cuando sabíamos que lo que te pasaba a ti me afectaba a mí. Por eso es que es importante que cada persona haga su pega individual, para que todos le demos la vibración y la tierra pueda salir de esta energía que estamos. Porque esta es como la última colita de lo que queda en el 2020, de esta sociedad que estaba llena de desigualdades, de muchas veces abusos. No estoy hablando solo a nivel político, de muchos gobiernos, pero en general, en general, en todo, a nivel social. Exactamente. Y es interesante lo que dices con respecto al número cero, porque lo tenemos dos veces en el año que estamos en curso. Así que es como bien potente el mensaje. Y con respecto a lo que tú decías, de que se caen las instituciones. O sea, este pragmatismo que tenemos hoy día, una sociedad muy regulada, muy cuadrada, quizás también es un año en donde van a suceder muchas cosas, en donde, como tú bien decías, quizás muchos cambios a nivel de gobierno, pero también a nivel de sociedad, a nivel económico. Hay muchas cosas que van a suceder de aquí en adelante, cuando ya podamos retomar nuestras vidas tras la pandemia. Mira, te quería hacer un comentario. Nosotros hemos hablado con varias personas que tienen que ver con numerología y con el campo un poco más esotérico o espiritual. Y todos coinciden en que el mes de septiembre, o sea, el número nueve, va a ser crucial con respecto a la batalla del coronavirus. Entonces, yo no sé qué nos puedes decir tú al respecto con el número nueve, porque estamos todos así como muy expectantes a ver qué va a pasar aquí a septiembre. Y en relación a eso, saber más o menos cuánto nos queda en todo esto del confinamiento y esta lucha que lamentablemente ha contagiado y se ha llevado tantas vidas también, por cierto. Oye, el ermitaño, el nueve, ¿no? Sí, efectivamente, bien. Sí, en esa lectura que está haciendo Salfa, que es la numerología de Thoth, se asocia a la sabiduría, a la introspección, que es lo que estamos invitados totalmente a hacer en este periodo. Y en la numerología, si tú la lees más aún en la numerología hindú, está asociada a Marte. Está asociada a Marte, entonces generalmente no se lee muy amablemente. ¿Por qué? Conflicto. Porque es en la guerra, ¿ya? Es como una lucha, en el fondo. No es casualidad que grandes eventos bastante complejos para la humanidad, como la caída de la torre de la caja en septiembre. Nuestro país. Bueno, en Chile también tenemos eventos que han ocurrido en septiembre. Y es porque efectivamente el 9 es el dios de la guerra. La Segunda Guerra Mundial también, ojo, septiembre. ¿Viste? Nosotros empezamos a mirar la historia, hay muchas fechas que se repiten. Generalmente cuando hay eventos complejos, siempre uno mira la fecha y a veces aparece un 9, aparece un 11, porque el 11, si bien es un número maestro y decían que era uno de los números de Jesús, pero también es un número para el cambio de conciencia con dolor. Entonces, como hacemos el aprendizaje sí o sí, si no lo aprendiste con la buena, lo aprendes más en la mala. Ya. Claro, de alguna forma tiene que entrar. Es buena oportunidad. De alguna forma tenemos que aprender. Exacto. Porque también hay plazos para que uno aprenda. Entonces, si te lo dicen una vez, te lo muestran otra, otra, y uno sigue con la misma actitud, sigue sin tomar conciencia de algo, igual en algún momento lo tienes que aprender. Y esa fuerza del 9, María Eugenia, ¿se potencia con el 2020? Sí, porque es mucho más fuerte en este 2020 que distinto un 9 en el 2019. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque aquí nada está separado. Hay que integrar todo. Por eso que, por ejemplo, las numerologías, que son distintas muchas veces, hay numerología tibetana, que es como la que más hablaba Crayon, hay numerología de todo, la egipcia, la griega, ¿no es cierto?, con Pitágora, etcétera, etcétera. Hay muchos enfoques. Pero en el fondo, todo hay que integrarlo, porque nada está separado. Volvemos a la enseñanza del cero. Ya, pero, Querida. El todo. ¿Qué pasa? Mira, la tendencia en este momento es a volver a todo lo antiguo, a todas las culturas milenarias. Los mayas, ¿no es cierto?, dicen, una de las teorías es que abrieron un portal y se fueron y dejaron este lugar, ¿no es cierto? Es una de las teorías que se habla. Los mayas tenían un calendario. ¿Por qué se decía que... Voy a borrar un poquito aquí. ¿Por qué se decía aquí... Perdón, se me cayó el... ¿Por qué se decía que el 2012, ¿se acuerdan? Sí. Sí, claro. ...que es maya, si va a acabar el mundo, y qué sé yo. Se acaba el mundo. Efectivamente, todos pensamos, incluyo, que como que, oye, si se acabará realmente el mundo, porque para los que valoramos mucho a los mayas, les tenemos bastante respeto, que me siento identificada con eso. Efectivamente, ellos terminaban un ciclo, pero no era que íbamos a desaparecer de la faz de la Tierra, ¿ya? Porque, bueno, se habla que nosotros vivimos en la superficie, hay otros seres interterrestres, etcétera, etcétera, pero para no desviarme el tema, se decía que aquí se terminaba algo, y efectivamente se terminó, ¿ya? Y el ciclo, si ustedes miran, en el 2012, si ustedes suman los dígitos, 2, 0, 1 más 2, ¿qué es lo que da? 5. 5, claro. ¿Cierto? El 5 es el llamado, el número del cambio, del cambio y la transformación, es el número de la libertad, ojo. ¿Y cuándo volvemos al 5? Pasaron después del 2003, 2014, ¿cuándo volvemos al 5 nuevamente? Miren, en el 2020, ¿cierto? Es el mismo 12, pero invertido, se invirtió en el 5. Ajá. Entonces, en ese momento, que también da 5, perdonen que borre con la mano. Borre nomás con lo que quieras. ¡Ah, déjale nomás! Es su pizarra, Emma. Ahí está. Fuego con mi hija acá, me queda todo en la mano, pero miren, el número de la libertad también suma 5. El 5 es el número de la libertad. Entonces, por más que tengamos costo, que sí hayan enfermedades ahora, que sí tengamos que estar en nuestra casa sin poder salir, etc., etc., se viene algo bueno. ¿Por qué? Porque al caerse en el 4, que suma 20 de hijos, ¿cierto? En esta cuarentena, se va a caer la estructura. ¿Por qué? Porque acá no hay un simple cambio, acá hay cambio de paradigmas. O sea, paradigmas. Ese es el cambio. Maravilloso. Un cambio normal. Otra vida. Completo. Un cambio en el gobierno. Cambio de paradigmas. O sea, son cambios profundos en las personas. Y cuando entramos al 2021, volvemos a entrar a este número. Entonces, acá, de alguna forma, lo que los mayas hablaban es que aquí en el 2012 se terminaba algo. Y se terminó. Y el ciclo se termina en el 2021, donde una vez más, habla del 5, que es el cambio y la transformación, es el movimiento, y por otro lado, la libertad. ¿Saben qué? La libertad no está hoy solamente en que podamos salir de nuestras casas y tengamos que pedir permisos especiales para poder salir mientras dure la pandemia. La libertad está acá. Exacto. Porque uno es un prisionero de uno mismo. La verdad dice, tu mente es tu oponente. Exacto. Mira, ese punto lo has dejado súper, súper claro. Necesitamos ir hacia adentro para entender que nuestras cadenas precisamente están ahí y que enfrentar la vida con un nuevo escenario, con un nuevo cambio de paradigma y con algo completamente que va en prueba de mi libertad cuando he sanado el interior. Ahora, quiero volver al número 9. Porque en septiembre van a pasar muchas cosas. De partida ya está anunciado que se acaba la cuarentena. Entonces, cuando el 9 en sí mismo quiere que tú te vayas más adentro que nunca para resolverlo todo y la gente quiere salir. Se viene el 18 de septiembre, las fiestas patrias. Y hay gente que quiere salir, obviamente, a protestar porque está chato un montón de cosas. ¿Qué va a pasar en septiembre? Aquí creo que te la juegues porque yo creo que próximamente va a ser un programa que Nita lo dijo, lo dijo en julio y lo que va a pasar en septiembre. Así como estamos hablando de lo que hablaste en enero. ¿Qué va a pasar en septiembre cuando nos obliga? Ya, esta es la última gran oportunidad intensificada de mirarnos hacia adentro. Cuando todos van a querer salir a protestar o a celebrar la elección de septiembre o lo que sea. ¿Cómo va a ser ese choque numerológicamente hablando? Me la voy a jugar. Vamos. A ver, vamos. Ay, qué nervio. Atención, YouTube. Vamos. El 9 en Marte, que es el dios de la guerra. Ajá. El 8, que es el mes de agosto, es Saturno. Entonces las cosas podrían empezar desde antes incluso. Efectivamente, cuando yo les hablaba de temas mentales, es que va a haber personas que no van a tener el COVID-19, pero van a estar tan mal emocionalmente y mentalmente, que efectivamente, cuando yo digo que el 2020 es un número, y el 4 con Raúl, ¿no es cierto?, es un año que es complejo porque se cae en toda la estructura, no estoy hablando solamente del COVID-19, estoy hablando en general. Y efectivamente, Saturno, que es el número 8, tampoco es un planeta, o sea, de hecho, se hablaba en la numerología de los planetas que es un planeta más bien maléfico. ¿Qué quiere decir esto? No es para asustarlos, sino que es un planeta que podría ser más bien violento. Y el dios de la guerra, obviamente, guerra. Entonces, efectivamente, podrían haber acontecimientos de violencia, de bastante violencia, de que muchas personas estén chatas, y que claro, al igual que como lo vimos, ¿no es cierto?, el año pasado, a partir del cambio social y todo eso, haya mucha gente que estén buenas por sus derechos pacíficamente, o por ejemplo las personas que no tienen que comer y que están saliendo a protestar, que están en todos sus derechos porque tienen hambre, ¿ya? Pero también va a haber un grupo que va a estar chato y que va a estar más en mala, y que sí puede haber mucha violencia. Ahora, todo eso es lo que yo les hablaba, que es el costo de, es el costo, porque miren, a lo mejor si no ocurre eso, aunque para nosotros sea doloroso, no se van a poder romper las estructuras. ¿Se entiende? Se entiende. Es necesario. Todo lo que nos ocurra, todo lo que nos ocurra, los que desencarnen, los que se queden acá, los que lo pasen más o menos, los que lo pasen bien, los que lo pasen pésimo, todo lo que le ocurre, que viva cada uno y el planeta en general, y Chile como país, y todo eso, es necesario. Exacto. A romper la puerta. A romper muchas veces lo que nosotros queremos. A veces sí, pero nos entrega lo que necesitamos. Es una de las leyes universales, de hecho. Como tú lo dices, María Eugenia, lamentablemente, y hay un dicho, para tomar impulso hay que caer hasta abajo, al fondo, y ahí uno puede resurgir, puede renacer, lamentablemente, con todo lo que está significando. Y tú decías algo muy importante de esto de las personas que van a estar justamente haciendo protestas, revueltas sociales, porque hay personas que no tienen que comer, que ya partió, además. Ayer, de hecho, fue un día particular en la noche. Ya llevábamos un mes aproximadamente donde distintas poblaciones empezaron justamente estos reclamos que se mezclan con el COVID-19. Lo que pasa es que todo esto se va a exacerbar. Y tú lo dijiste justamente para el mes de septiembre. Ahí detengo mamá hasta que empiece a explotar todo. Y vuelvo a insistir, hay que tratar de que, independiente que afuera esté la escoba, poner la atención en lo positivo, en cómo puedo contribuir yo. No energizar y poner nuestra atención en lo que ocurre como en lo negativo. Sí, sentimos compasión, sentimos empatía, tratamos de ayudar en lo que uno puede, pero cuando yo les hablo del tema mental, es una pandemia mucho más terrible que la del COVID-19. Sí, y te encuentro todas las razones. Ya están entrando y lo más probable es que siga pasando en depresión, en crisis de pánico, en temas mentales complejos. Entonces, claro, además del estar en este momento sin poder salir, sin distractores, por eso te digo que la invitación es hacer la pega. Otro consejo es a mover el cuerpo físico. En 2021, el 5 también habla del cuerpo físico, la numerología tántrica. Entonces, yo sé que a lo mejor no hay dinero para, ni tampoco podemos ir a un gimnasio ni nada de eso, pero por ejemplo, un consejo en YouTube, ustedes pueden buscar cinco ritos tibetanos. Sí, muy bueno. Si un espacio, ¿los conoces, Alfa? Sí, maravilloso. ¿En serio? Son ejercicios físicos. Los voy a buscar, los voy a buscar. Búscalo, búscalo. Por favor, la invitación es la que lo busquen. Eso es gratis, se demoran cinco minutos en hacer esos ritos. Buenas. Son fáciles de hacer y de verdad que trabajan en todo nivel. Nosotros tenemos un cuerpo físico que hay que cuidar, sí, hay que cuidarlo, pero somos mucho más que eso. Tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo electromagnético, etcétera, 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 energético. Entonces, estos ejercicios, que son los cinco ritos tibetanos, trabajan en todos los niveles. Te equilibran los chakras, porque ustedes saben que son vórtices de energético, que nos conectan, bueno, y ahí nos vamos, podríamos ir en otras vuelas, porque ustedes saben que lo que se habla, que se viene en la 5D, para que hablemos cosas lindas también, es que nos van a conectar nuestras 12 hebras de ADN. Y nosotros vamos a darnos cuenta de lo poderosos que somos, que tenemos el poder, tenemos el poder de la autosalación, tenemos el poder de elevar la vibración y salir antes de esto. María Eugenia, en esa misma línea de elevar la vibración, tú hablaste hace un rato, y no quiero que quede como en el aire, porque siento que no andamos mucho, del 21 de diciembre, hablando de cosas lindas, dijiste que el 21 de diciembre algo pasaba, algo empezaba a generarse, hay un cambio y un cierre de ciclo, justamente, y que nos decía nuestro productor ejecutivo, además, cuando comienza el verano. ¿Qué es lo que tendríamos que esperar y cómo tendríamos que esperar este 21 de diciembre? ¿Qué pasaría? Con la mente abierta. Open mind. ¿Ya? ¿Pero qué pasaría? ¿Eso es como vamos a hacer de todo? Es que todo lo que nos hicieron creer, en la religión, en la política, en la medicina, todo podría venirse abajo. ¡Guau! Y decidir eventos de darnos cuenta, los seres maravillosos que somos, porque somos dioses desconectados, por eso que se habla de que cuando la resonancia de Schumann está aumentando, es porque la vibración de la Tierra, el Gaia, está pasando un 5D, y nosotros tenemos que hacer nuestra pega para poder subir con ella este 5D, y de esa forma empoderarnos, porque todo lo otro solamente nos ha debilitado, nos ha enseñado a que el poder no está en nosotros, a que, por ejemplo, no sé, las religiones que a veces necesitamos un intermediario para llegar a Dios, o que solo la Iglesia está a Dios, no es así. Los cátaros lo que decían es que ellos tenían un contacto de uno a uno con el, directamente con la divinidad, y eso es así, porque somos parte de la divinidad. O sea, es un cambio radical el 21. Estamos acostumbrados a un sistema, mira, económico, pagamos impuestos, esto, lo otro, la medicina, cada vez que nos pasa algo, nos duele algo, ¡oye, el doctor! Estamos acostumbrados a que los demás nos resuelvan los problemas. Uno de los grandes cambios que se va a producir es que nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos el poder de hacer todo eso, que no necesitamos que el otro nos resuelva los problemas. Lo que pasa es que estamos en un sistema de creencias y en un sistema de organización donde nos han divulgado eso, que no tenemos el poder de sanarnos, por ejemplo.